Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Noticia Lili Brahim casi supera sus límites para su último proyecto y se embarcó en un proceso de preparación integral para dar vida al personaje de La Boina Burdeos para el próximo La Largo Metraje. Este proceso que va desde la transformación física hasta el trabajo mental revela una vez más el deseo del actor de hacer justicia a su papel durante el intenso periodo de preparación que duró unos seis meses a Lili Brahim Ceylan. Un gran esfuerzo por adoptar el personaje que interpretaría en la película y entrar en su mundo el programa de entrenamiento del actor, actividades deportivas disciplinadas y una dieta especial fueron meticulosamente aplicados para adaptarse a las características físicas del personaje además la preparación mental de Han. No puede ser ignorada el famoso actor que realizó una profunda investigación para comprender el estado de ánimo la motivación y la psicología del personaje de La Boina Burdeos se centró en descubrir las capas emocionales que subyacen. En su papel en este proceso las entrevistas con psicólogos y expertos militares permitieron una mejor penetración en el mundo interior del personaje todas estas etapas de preparación de Alil y Brahim se reflejaron en su actuación. Cuando pisó el plató la actuación realista e impresionante del actor en el papel de la Boina Burdeos fue recibida con gran admiración y apreció por parte del equipo y el director vieja. Logró impresionar profundamente a la audiencia con su postura natural en las escenas y transmitiendo hábilmente la carga emocional del personaje. En entrevistas con el equipo de filmación. Alil Ibrahim Ceyhan describió el proceso de preparación para su papel de la siguiente manera. Fue una gran responsabilidad para mi dar vida. Este personaje quería ponerme en su lugar tanto. Física como mentalmente soy muy complacido. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.